Claudio, Jacqueline. Claudio, bueno, a ver, tenemos que hablar del escándalo en el Senado y esta denuncia de la oposición que dicen que les apagaron los micrófonos. Sí, en realidad este viene a ser el segundo episodio que hay en el Senado, porque ya había ocurrido con la sesión anterior, porque hay un acuerdo en el Senado de cómo sesionar a partir de la pandemia. Ese acuerdo, lo que decía, que vence la semana próxima, lo que decía era los únicos temas que se van a tratar van a ser vinculados con la pandemia, salvo acuerdo de todos los bloques. Claro. Esto se rompió la semana anterior y empezó a denar. Primero se trató lo de la ley de alquileres, que fue lo de la semana anterior. La idea en ese momento fue exponerla a la oposición para no tratar algo que tenía, de alguna manera, cierto consenso social. Y esta semana se avanzó en casi, casi la gran revancha de Cristina. Porque, ¿cuál es la mayor derrota política que sufrió Cristina Kirchner? La mayor derrota política que sufrió Cristina Kirchner no se dio nunca en las urnas, se dio en el Senado de la Nación y exactamente desde el lugar que hoy ella ocupa, la presidencia del Senado con la 125 y el voto no positivo de Julio Cobos. Desde ese mismo lugar, claramente, y en un sector que es el mismo con el que ella se enfrentó, está dando esa pelea y está yendo por la revancha. Es interesante lo que estás planteando, porque siente como un rival con esto, es cierto. Es la gran revancha de Cristina. Exacto, tal cual. Y desde ese lugar está imponiendo el poder de su mayoría, aún violando acuerdos previos, normas de funcionamiento del Senado y extralimitándose en las facultades que da la Constitución para las investigaciones en manos del Congreso. O sea, tres violaciones en una y violación al sistema de funcionamiento si es que se comprueba que se silenciaron los micrófonos de los opositores. Bueno, que sería gravísimo. Sí, y te doy un antecedente. Sí. Cuando empezaba a haber conflictos con el modo de sesionar, hubo una sesión que fue hace tres semanas, en la que una senadora de Juntos por el Cambio, la senadora Pamela Berazay de Mendoza, no se podía conectar, tenía un problema con la conexión, se había caído la conexión. ¿Qué quería hacer Cristina? Sesionar igual. Aún faltando una senadora que no es que no estaba... Claro, que había un problema de conexión justamente porque están haciéndolo de manera virtual. Si lo ponemos en el plano de la presencialidad, era como si no la dejaran entrar, era como si hubieran cerrado la puerta. Y obviamente pesa después en el número, en la resolución. Entonces, lo que se da una situación es de mucha violación constante y sistemática de acuerdos, consensos y normas de funcionamiento. Y esto es lo que denuncia la oposición. Vamos a hablar de esto con el senador Luis Naidenoff, que nos atiende en esta tarde. Naidenoff, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, en primer lugar, nosotros... Hay dos cuestiones que tienen que ver con la sesión del día de ayer, que de alguna manera, a modo de síntesis, se explicaba con anterioridad. En primer lugar, nosotros, en el marco de la excepcionalidad de la pandemia, hemos aprobado un protocolo provisorio para que se sesione de manera virtual y que los temas a tratar estén acotados a lo que tenga que ver con la emergencia. Esto es pandemia, con su mirada económica, social, con su incidencia desde el punto de vista sanitarista. Eso fue lo que se acordó. Entonces, hace un par de semanas, en el Senado, prácticamente venimos asistiendo a un nivel de confrontación y de tensión política que nada tiene que ver quizás con la hoja de ruta del sentido común, del interés de la gente, de los emprendedores, de las pequeñas y medianas empresas que están en una situación desesperante, sino con esta especie de redoblar la apuesta, esta especie de imponer una agenda de, como nosotros lo llamamos, de tribunal paralelo o desnudamiento del Senado, para investigar hechos que tienen que ver con la gestión de cambio. Lógicamente, que nada de esto, desde la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, o esta Comisión Antojadiza de Seguimiento de la Deuda del Banco Nación con Vicentín, tiene que ver con la pandemia, sino que obedece a otro tipo de propósitos. Entonces, vos tenés dos cuestiones, el alejamiento del protocolo que fue acordado y votado por unanimidad, y en segundo lugar, lo que es mucho más grave, primero desde el punto de vista reglamentario que pasó ayer, que tuvo que ver con la aprobación de un proyecto de ley que no reunió la mayoría necesaria para que se lo considere como tal. Claro, que se aprobó con mayoría simple. Con mayoría simple. Y una comisión investigadora por disposición reglamentaria requiere los dos tercios. Al finalizar la votación, cuando se obtuvo 41 votos por la afirmativa, 29 por la negativa, yo solicité el uso de la palabra para dejar en claro lo que reiteraron todos los integrantes del gobierno que decantemos, que no se reunió la mayoría calificada que exige reglamento para que se lo considere ley. ¿Qué ha hecho la señora presidenta como dueña de casa, como si fuera que está en su propio reinado? No solamente no concedió el uso de la palabra, no pasa un detalle menor, sino lo que es mucho más grave. Este sistema de virtualidad está a prueba, que requiere sentido común y mucho consenso para su implementación. No tuvieron mejor idea que desconectar los micrófonos y desconectar el sistema. A ver, para que se entienda, se den cuenta que estábamos en el Senado, en una sesión presencial. Solicito el uso de la palabra, se apagó la luz, y cuando levantaste das cuenta que no quedó nadie. Eso es lo que han hecho. Es un escándalo lo que está denunciando. Pero es un escándalo institucional, que tampoco nos sorprende. Es decir, porque la virtualidad... A ver, ¿por qué nosotros aprobamos un protocolo para la emergencia? Y únicamente los temas de pandemia. Porque este es un sistema que está a prueba, este es un sistema que requiere acuerdos, y fundamentalmente respeto a las reglas de juego democráticas. Y creo que respetar las reglas de juego democráticas es algo que excede el denominador común del lenguaje político del tributismo. Por eso nosotros nos encontramos en algunas comisiones donde nos interrumpían en el uso de la palabra o nos desconectaban el micrófono, como sucedió en una comisión bicameral de decretos de necesidad y urgencia. Lo que ha pasado en la última sesión fue un escándalo. Pero se inscribe con... Hay que tener dos miradas sobre esto. Por una parte, esta hoja de ruta que yo te decía, lo que tiene que ver con todas estas comisiones bicamerales donde el kirchnerismo se quedó en el tiempo y están enfermos de pasado. Todavía no asumen que son gobierno. Pero lo que es mucho más grave es que hay una realidad que nos pega todos los días. Y la realidad que nos pega todos los días y la que deberíamos abocarnos desde el Senado, desde el Parlamento de la Nación, es que el kirchnerismo distrae con este tipo de maniobras. Entonces, ¿qué se tapa con la pandemia? Porque hoy estamos esperando que dentro de dos horas el presidente anuncie, seguramente con otro PowerPoint, la prórroga de las cuarentenas de las cuarentenas, que es lo único que conocimos en los últimos días, o prácticamente en estos 180 días que el gobierno asumió. No hay nada para ofrecer. Y acá está la responsabilidad política de Cristina. Entonces, la presidenta, no solamente el presidente del Senado, tiene una responsabilidad política, lo que está pasando en el país, como articuladora del triunfo de este frente de todos. Pero no se puede tapar el sol con las manos. No le alcanzan con las comisiones investigadoras, no le alcanzan con responsabilizar a Cambiemos, o la deuda de Cambiemos, con responsabilidad de todos los males. Entonces, este es un gobierno que nos anunció en el día de ayer que se va a pagar el aguinaldo en cuotas. Este es un gobierno que en el medio de la pandemia, mientras nos distraen con los runners, como los culpables o responsables, los nuevos contagios asintomáticos, de la noche a la mañana el procurador del Tesoro nos publicó que Amado Vudú, mientras les ajustan a los jubilados, va a recibir una pensión finalicia. No les da la cara, no tienen vergüenza. Senador. Entonces, sin pandemia no hay hojas de ruta que están pidiendo. Senador, ¿y qué es lo que va a hacer o lo que puede hacer la oposición frente a esto? Y es si finalmente va a pasar que una nueva vez se va a judicializar la política, o si tiene algún otro recurso para impedir que esto vuelva a ocurrir y para poner en orden la comisión que acaba de crearse, cuyas facultades además exceden lo que la Constitución da a las comisiones investigadoras del Poder Legislativo. Primera, a modo de reflexión, siempre hay otra instancia que tiene que ver con el acuerdo. El acuerdo requiere de reglas básicas, de reglas de convivencias democráticas que hoy no encontramos un marco en el propio Senado. Si aprobas un reglamento provisorio o un protocolo para el funcionamiento de sesiones virtuales, si es el propio oficialismo quien tiene la mayoría y lo quiebra, me parece que estamos muy lejos. En segundo lugar, a modo de corrupción, no se trata de judicializar la política. No, se trata de que se dio media sanción a un dictamen que no contó con los números ni con la mayoría calificada que se requiere para que se lo trate en el futuro en la Cámara de Diputados o que se convierta en ley. Por lo tanto, cuando hay un apartamiento de reglamento y aprobas algo que no tienen los números, lógicamente que lo que hemos hecho es enviar una nota a Cristina Fernández de Kirchner para que se abstenga de remitir esta orden del día a la Cámara de Diputados y tratar de volver a foja cero y que el sentido común de alguna manera se imponga y nos demos cuenta que esto no puede ser rey. En segundo lugar, bueno, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas porque esto es un... ¿Cuáles son, perdón, senador? ¿Cuáles son esas herramientas? Digo, si ese sentido común no se impone, porque uno creería, bueno, porque si se hizo esto, ahora se impondría el sentido común. Digo, y siga avanzando. La impugnación en el marco jurisdiccional, es decir, el que equilibra ante los desvíos de poder, tu solo poder, para eso está el Poder Judicial que tiene un rol que equilibrar en este caso del intérprete final de las normas. Si decimos que esta norma es inconstitucional, que no reúne a la mayoría y el oficialismo está convencido que sí, esto no lo tiene que resolver una justicia. Pero nosotros estamos para que se repite el reglamento. Eso por un lado. ¿Y hay manera de probar que se les han apagado los micrófonos? Esto que usted recién... Pero por supuesto... ¿Para demostrarlo también a esto? Porque es grave. Pero por supuesto, a ver, es cuestión de pedir las pruebas de la copia del sistema de la última sesión y nos vamos a dar cuenta que yo te diría una especie de que quedaste pedaleando en el aire. Pedías el uso de la palabra, la presidenta mirando los costados, los integrantes del interloj que solicitaron el uso de la palabra y nos descomendaron el sistema. Te repito, es decir, hacer de cuenta que anularon la sesión. Es una sesión que está viciada de nulidad, pero viciada de nulidad por soberbia política. La sesión está viciada de la soberbia y de la intolerancia en la conducción que hoy detiene al oficialismo en el norte. Y si el oficialismo no se da cuenta que tiene que asumir su rol de gobernar, y gobernar significa también cohabitar, respetar las reglas del juego, me parece que vamos por muy mal camino. El Senado se ha transformado en los últimos tiempos, yo lo he dicho en el día de ayer, para algunos senadores están convencidos que están en una guerra. Cada semana buscan un enemigo. Trincheras y cascos puestos. Yo creo que esa no es la salida para la Argentina. Ni tampoco es lo que la gente votó. La gente no lo votó Alberto Fernández para esto. Bueno, tendrán que dirimir sus diferencias internas y encontrar el sentido común. Porque mientras perdemos el tiempo con maniobras distractivas de comisiones bilaterales, hay gente que baja a las presianas, que está desesperada, que no les alcanza los ingresos, y este gobierno no tiene plan. Si aboquen a gobernar, que le harían un sano favor a toda la gente. Naydenov, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, y aquí nos vamos en vivo a Olivos. Allí está nuestro compañero Jerónimo Mura.